Esta canción tesoro y amor se la quiero dedicar a todas las madres del mundo A las madres de Colombia con mucho cariño Y esto dice de Merardo Arista y el compositor José J. Hernández Allá en Santa Marta dice Ay mamá, yo quiero decirte Por medio de este canto lo mucho que te quiero Que para mí siempre será imposible No tenerte cerca aunque estemos lejos Te llevo en mi mente como el mejor recuerdo Te siento en mi vida como sangre y mis penas También sé que en tu pecho llevas una tristeza Como he llevado vieja tus sabios consejos La Navidad que no tenga tus recuerdos Dile a la mamá que no me la recuerde Ay mi vieja aunque estemos tan lejos Siento tus caricias de amor que me enciende Ay mi vieja aunque estemos tan lejos Siento tus caricias de amor que me enciende Por eso le pido a todos mis amigos Que cuiden a su vieja no les hagan sufrir Que la madre es un tesoro de amor a los hijos Que así le nieguen cariño por yo tan sublimir Ay mi vieja tú eres mi silencio Tú eres aquel verso de mi corazón Tú eres la mujer que se roba mi tiempo De día y de noche pensando en tu amor Tú eres la mujer que se roba mi tiempo De día y de noche